hola hola gente querida cómo estamos espero que se encuentren muy bien me presento mi nombre es Oscar Carca González y soy instructor de una disciplina que se llama Fit Folk ustedes se preguntarán qué es Fit Folk les comento que Fit Folk es una nueva metodología que nació acá en Chile cerca del año 2014 y lo que hace esta metodología es unir lo que es el ejercicio físico el fitness con la aplicación de danzas folclóricas chilenas y latinoamericanas o sea el folklore entonces Fit Folk es la unión del fitness y el folklore Fit Folk muy bien como les comenté esta disciplina nació en Antofagasta por el año 2014 creada por el profesor de educación física don Michael Ollanadel Rosas bien y este sistema se ha difundido por el largo y ancho de nuestro país y también en otras partes del mundo y les quiero comentar que gracias al proyecto Coyeque Activo del año 2021 ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de la Ilustre Municipalidad de Coyeque y financiado por el Fondeporte del Instituto Nacional del Deporte es que a partir de hoy y hasta el primer semestre del año 2022 estaremos con tres clases a la semana tres clases de una hora duración cada una donde vamos a poder conocer este bonito sistema que nos conecta con nuestra cultura tradicional a través de la actividad física que mejor no es cierto ahora bien qué es lo que necesitamos para el desarrollo de Fit Folk en primer lugar un espacio en la casa no cierto dos por dos el que usted requiera o crea que sienta o sienta que sea necesario perdón qué más vamos a necesitar vamos a necesitar también nuestra botellita con agua y por supuesto ropa cómoda para esta actividad bien sin nada más que decir vamos a dar inicio a la primera clase de Fit Folk gracias al proyecto Coyeque Activo del año 2021 excelente vamos a partir entonces vamos a subir el volumen muy bien vamos a iniciar con un ritmo negro ritmo del perú atención con punta de pie punta punta eso es solo punta de pie excelente punta 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 eso es muy bien voy alejando el tronco de a poquito eso es un lado hacia el otro vamos incorporando los brazos también vamos un poquito entrando en calor eso es atención estiro mi brazo estiro 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 eso es estiro el otro del hombro estiro estiro eso es bien estirado bien sube mi brazo sube 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 eso es excelente sigo marcando con punta de pie muy bien cambio de paso marco solo con talones tiro mis brazos eso es voy hacia abajo bajo la eso es sube nuevamente bajada controlada de los brazos eso es bajo mi pierna derecha estiro bien izquierda eso es mantengo cambio voy hacia la otra pierna flexo bien izquierda estiro bien derecha eso es ahora estiro hacia abajo hasta donde llegue si toco bien si no bien también no hay problema ahora subimos lentamente eso es lo último sube siempre es la cabeza muy bien agregamos parte superior eso es si quiero dar mayor dificultad perfecto eso es arreglo los hombros excelente muy bien estiro mi brazo estiro 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 eso es bien estirado mi brazo excelente excelente muy bien sube mi brazo arriba arriba eso es estira ese brazo excelente muy bien marco marco solo con talón marco solo con talón eso es bajada controlada repito repito 4 3 2 abajo eso es y 3 brazos abajo 5 6 excelente l algo más muy bien chiquillos chiquillas ese fue el primer ritmo ritmo negro del Perú ahora vamos a subir un poquito más nos vamos ahora al norte de nuestro país específicamente a Bolivia con un ritmo que se llama caporal Pero esta es una fusión del caporal con la cumbia que solemos conocer acá en Chile Con la cumbia nortina Muy bien, vamos entonces con esta fusión Cumbia caporal Inspiro por el iz Enzado por boca Muy bien Primer paso Cruzo Atención A dejarte al lado y atrás Cambio Adelante, atención Adelante, al lado, atrás Cambio Cruzo Y Uno, dos, tres Eso es Muy bien Primer paso Adelante Atrás Giro Uno, dos, tres Cambio izquierda Atrás Giro Uno, dos, tres Atención Abre Abre Repetimos Adelante Giro Uno, dos, tres Cambio izquierda Eso es Uno, dos, tres Cruzo Cruzo Eso es Abre Abre Agrega el brazo 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 Atención Rompo Cuarto Eso es Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Raza Derecha Derecha Adelante I Un, dos, tres Dios Un, dos, tres Atención Abril Adelante Al lado, atrás Ja, ja Tres Dos, tres Dos, tres Mis pies Excelente Un, dos, tres Marco con el paso Hacia el camural Dos tiempos de cambio Un, dos, uno, dos, uno, dos Eso es Excelente Repetimos toda la secuencia Adelante, adelante Atrás, giro Un, dos, tres Eso es Dos, tres Se paró, se paró Eso es Cruzo 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 Eso es Rompo derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Séptimo Bien, paso a ser Atención Adelante, al lado, atrás Un, dos Adelante, al lado, atrás Adelante Eso es Dos, tres Let's go Dos, tres Bárbale, lugar Eso es Excelente Muy bien Entiendo mi brazo Eso es Aguanta, aguanta Eso es Vamos más despacito Eso es Bajando el ritmo de trabajo Eso es Inspiro por nariz Exhalo por boca Eso es ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a tomar un poco de agua Eso es De a poquito Hay que recordar siempre El hidratarse Al momento que estamos realizando actividad física Bien Así que ¡Salud! Bien, chiquillos, chiquillas ¿Alguno de ustedes ¿Alguno de ustedes Conocía lo que es FitFol? Lo más probable que sí Porque, bueno En Coyhaique me encontraba haciendo clases Y también en Coyhaique Está María Eugenio Durán También conocida como Kenita Que en ella también hace clases de FitFol Así que Puede que por ahí Le haya sonado el sistema Haya escuchado la palabra Puede que no ¿Ya? Pero recuerden FitFol La revolución del fitness Y el folklore Bien Seguimos entonces Vamos ahora con Un ritmo de República Dominicana Nos vamos con un ritmo que se llama Mangulina Bien Vamos nomás entonces Atención Entiendo mis brazos Un, dos, dos Exacto, hombros Eso es Excelente Primer paso contado Un, dos, tres Tengo mi hombro Un, dos, tres Abasó Atrás Un, dos, tres Cuatro Abasó Atrás Un, dos Atención Simple, simple Doble Simple, simple Doble Un, dos, tres Paso Un, dos, tres Tres, dos Por allá, por allá, por allá Están alto Eso es Avanzó Y por eso la voy a ver Ah, ah De mañana, vida Y por eso la voy a ver Hey, hey De mañana, vida Eso es Simple, simple Doble 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 Atención Un, dos Y mantengo el paso Y mantengo el paso Y mantengo el paso Un, dos Mantengo el paso Un, dos Mantengo el paso Y no Solo uno Eso es Ahora Hay, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Y mantengo el paso Bien Bien Un, dos Tres, tres Cambio Por allá, por allá el canal Tengo el paso Bien, alegramos un giro, giro, eso es, giro, avanzo, 1, 2, 3, 4, atrás, y por eso 1, 2, 3, 4, atrás, y eso es, y por siempre doble, 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 al costado, 1, 2, mantén el paso, Avanzo, abro, cruzo, 1, 2, 3, abro, cruzo, 1, 2, 3, abro, cruzo, 1, 2, tiro, Puedes hacer solamente uno también, avanzo, atrás, eso es, como si tuvieras la pala, Reviviendo la manguería Uno, dos Eso es Uno, dos Atención Avanzó Giro Atrás Giro Avanzó Y me quedo en el lugar ¡Hey! Eso es ¿Cómo vamos? ¿Vieron hasta el momento? Seguimos entonces Nos vamos ahora con un Fox Trot Ritmo originario de los Estados Unidos Y que llegó a nuestro país en la década de 1920 Me inspiro con la vis Junto a mis manos Y nos vamos a saludar de esta forma Saludamos, un cierto saludo, saludo ¡Trota de un zorro! Muy bien Atención, adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, acá Eso es Salto 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 Al buscado Uno, la mano izquierda, la guitarra y el cajón Y con la mano derecha, la guitarra y el cajón Y con la mano derecha, la guitarra y el cajón Vibre Salto 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 Bien. Listo. Y el zonco. Listo. Bien. 一点. encuentra la mano izquierda, la dinarra y el cahpon yqui seats aauthor y el embarque payrolls. Bien. y me quedo eso es, excelente vamos recién en la primera parte de la clase algunos quedan alrededor de dos o tres así que tomamos agüita respiramos por nariz, exhalamos por boca nuevamente inspiro por nariz exhalo por boca eso es, excelente consulta pregunta qué edad tiene la persona que está viendo este video me gustaría saber así que si puede escribir en los comentarios ya sea de facebook o de youtube donde vamos a subir estos videos ahí puede comentar tengo tal edad soy de tal género, tal sexo y bueno si le gustó o no le gustó la actividad si la conoció o no y que le apareció hasta el momento bien, así que eso seguimos nomás entonces vamos a subir un poco ahora nos vamos a ir al paraguay con un ritmo que se llama polca el paso de esta polca paraguaya es muy similar al paso del chamamé danza que yo me imagino que usted conoce al ser de la región de Isén al ser de la patagonia o si es que es de otro lado también puede que le suene el chamamé ya nos vamos entonces con una polca paraguaya el hombre caballeroso si se llama esta polca bien partimos marcando con los brazos hacia el costado atención op eso es bien marcación un, dos, tres un, dos, tres eso es brazos a forma circular al costado que se aclara del momento que nadie se va a morir si la vida te encanta algo más linda de venir dos, costado eso es no pusimos amores no te olvides de la paz avance atrás apuesto respetuoso que le guste irá bailar siempre a la piel para alconar un, dos un, dos a punto apuesto respetuoso que le guste irá bailar siempre a la piel apuesto respetuoso y esto es marco en el lugar y cuando los brazos son pa' circular bien rumbo 4 puntos, 4, 3, 2, 1 Al costado Si no te diste cuenta, hoy te quiero confesar Que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar ¿Por qué me miras tan raro si esto es algo normal? Podré cumplir con las cosas que te tuve que me pasó Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Bien, al pecho, bajo los brazos, señorita, mejilla, mejilla Bien, atención, bajo rodillas, bajo, 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 bajo Y eso es, repetimos, bajo, bajo Y eso es, ahora como si estuviera ganando en pareja Y eso es, vamos recorriendo el espacio Y eso es Y no más, avanzo Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que lejos que irá bailar siempre a la pierna sonar Eso es, repetimos Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Y estas dos cosas son las que no te van a faltar Eso es, bajo, bajo Y el te canto una canción Y el te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Eso es, repetimos, bajo Y el te canto una canción Y el te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Bien, avanzo Y atrás Atención, salud, frenad Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le gustaría bailar siempre a la puerta Y saludos al frente Eso es, chiquillas, chiquillos ¿Cómo vas por ahí? ¿Bien? Excelente Ya nos va quedando dos tercios de la clase Vamos en 20 minutos de trabajo hasta ahora Casi los 21 minutos Recuerda tomar agüita Le hace bien a su cuerpo Eso es Muy bien Ahora vamos a subir un poco más Hemos pasado por Chile, ¿no es cierto? Partimos con Perú, ritmo negro ¿Qué más realizamos? Realizamos una cumbia caporal, ¿no es cierto? La fusión de la cumbia nortina con el caporal Danza originaria de Bolivia ¿Bien? También nos fuimos a República Dominicana Con un ritmo que se llama Mangulina ¿Qué les pareció la Mangulina? ¿Bien? Y también volvimos a Chile A la zona norte de nuestro país A las salitreras, ¿no es cierto? Década 1920 Con un ritmo que se llama Fox Trot Ritmo originario de los Estados Unidos Y que su traducción literal es el trot de un cerro Haciendo similitud O más bien refiriéndose A los pasos rápidos que se ejecutan en esta danza ¿Bien? Y acabamos de realizar un ritmo que se llama Polka La Polka, ¿no es cierto? Un ritmo que desde Europa Llegó a diferentes partes de América ¿Ya? Encontramos Polka en diferentes partes Y en este caso esta es una Polka paraguaya ¿Ya? Ahora vamos a subir un poco Nos vamos a ir a Bolivia Con un ritmo que se llama Tinku Tinku, una palabra que significa encuentro Y que en realidad es un rito ¿Ya? Un rito en el cual se agradece a la Pachamama Por las buenas siembras Las buenas cosechas Y por todo lo bueno y lo malo que también entrega la Pachamama Entonces la forma como de agradecer Hacia la madre tierra a la Pachamama Es a través del ritual del Tinku El cual consiste de diferentes partes En donde la parte final es donde Las personas se agarran a combo Literal Y obviamente esa sangre que expulsan Al momento de recibir los golpes Es la que va hacia la Pachamama En forma de agradecimiento ¿Ya? Y bueno Luego de este ritual ¿No es cierto? De este hecho folclórico Lo que hacen los grupos folclóricos allá en Bolivia Es inspirarse en esto Para así Crear esta danza del Tinku El Tinku folclórico ¿Ya? Que es muy usual verla en pasacalles En los canabales de Bolivia Como también en el norte de nuestro país ¿Ya? Bien popular los Tinkus por allá en el norte Así que nos vamos ahora con el Tinku Rompe Monteras ¡Vámonos más! ¡Partimos con taloneo! ¡Eso es! ¡Saludos atrás! ¡Excelente! ¡Marcas con aleganza! ¡Atrás! ¡Aleganza! ¡Atrás! ¡Aleganza! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Damat! ¡Muy bien! ¡Inverbio! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Es que eso es! ¡Eso es! ¡Lo sabes que te extraño tanto Y no puedo vivir sin ti ¡Eso es! ¡Gracias! Me siento un vacío Si tu sonrisa nunca en mi camino Sabes que te muevo tanto Y me voy a morir Sin fin Cambio de paso lateral Un, dos, tres Eso es Dale, sigue todo Aumentamos nosotros ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Ale, dos, tres! No te maneras de corazón ¡Bajo! Cuando yo bailo es por devasión Si es que ahora estoy yo un año Es porque tengo roto el corazón ¡Repeñemos! No te maneras de corazón ¡De los mejores soy San Simón! Voy a cumplir mi promesa Aunque baila tan fuerte el corazón ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hop! ¡Hop! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Y cierta! ¡Abajo! Tú no estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti Sin mirarme, sin bajo vacío Sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti Tú me molteraste el corazón Cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón Tú me molteraste el corazón De los amores soy San Simón Y voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón ¡Bien! 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 ¡ todo bien ahora para bajar un poco nos vamos a ir con un ritmo de acá de la patagonia nos vamos con un ritmo que se llama chamamé lo más probable es que lo conoce así que en el barco en el sur de mi país se llama la patria guitarra hueca y tonada este es un canto que se baila y es feliz cuando se tienen igual llegando los pioneros traían lleno de esperanza el corazón suena rebones en la pala le crecieron cantaba el río florecía la ilusión y este canto a su alegría se baila y es feliz cuando se bate con voz tras el tiempo se ríe en tu sol alambrado en alguna coro deón y se oye en los campos cuando se vuelve un canto que la pierna su reña llenaba alegría a cada corazón que la pierna su reña llenaba alegría a cada corazón y se energiaba en Smoothie yину giro en el lugar y eso es al costado bajo con rodeos fiesta propia señala muy tempranita se va mordergando el lugar Bss Que solo quiere el corazón alegra Beso a mi, cuando quise hablar de mi tierra Habla directo que tal vez no conocía usted Un ego nuevo que llegó a mirar la voz Vivo del ego, si se llama, llámame Este canto sale, se baila en mi tierra, se maté con dos Hace tiempo, se vino con una cambrada en alguna coro de hoy Si se leyen los cantos, los brazos de un canto Que la fiesta azureña llena de alegría a cada corazón Que la fiesta azureña llena de alegría a cada corazón Vaso, canto Ahora, se leen los cantos, se llama, llámame un besito y se animó Giro en el lugar Eso es Ruso, si se leen los cantos, se baila en mi tierra, se maté con dos Hace tiempo, se vino con una cambrada en alguna coro de hoy Si se leen los cantos, los brazos de un canto La fiesta azureña llena de alegría a cada corazón La fiesta azureña llena de alegría a cada corazón Y luego más Adelante Restiro atrás Y eso es Gobi es un señor, un aplauso Viene ahí con el chamamé Ya vamos en media hora ¿Lograremos llegar a la hora de clases? Yo creo que sí Vamos que se puede, vamos que se puede Nos vamos a Brasil ahora Con un ritmo que se llama Baneira Ritmo gaucho De la zona sur de Brasil Y esta Baneira es especial porque la primera parte es en portugués Y la segunda parte en español Se llama barquito, así que ahí Atención con la letra Ahí van a hacer la conexión del porqué Esta Baneira se llama barquito Bien, muy sencilla Vamos con Baneira Llamar con el mar, manos atrás Cruzo Izquierda, derecha, izquierda 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 La 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 2 1 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 4 4 1 2 2 3 ¡Suscríbete! 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 Rebo 1, 2, 3 Y Y 1, 2, 3 Y Sube Y Y 1, 2, 3 Y Arregla para la cintura Traes un nuevo amor para acá ¡Eso es! ¡Uh! ¡El calor! ¿Qué les pareció? ¡Esa Baneira! ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¿Baneiro qué? Vayamos súper, 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 súper bien ¿Sí? Ya ¿Con qué seguimos? ¿Les parece si nos vamos a Chiloé Con un ritmo que se llama Trastrasera? ¿Les suena la Trastrasera? La Trastrasera o el Trastras Es un ritmo que llegó a Chiloé Con el Ejército Libertador ¿Y se caracteriza por qué? Porque es una danza donde se siguen órdenes El cultor o el cantor, ¿cierto? Quien está cantando la Trastrasera Van dando indicaciones de Dar media vuelta Dar vuelta entera Tomarse las manos Reverencia Y ese tipo de cosas Trastras por la Trastrasera También por la delantera No canto muy bien, así que disculpas por eso Así que vamos a viajar un poco Para los que son más adultos Quizás a su infancia Nos vamos con la Trastrasera Un, dos, tres Paso base Eso es Puede ser que los brazos sueltos O las manos en la cintura Costado Costado Comencemos por aquí Por ser la Por el primer Alguien al lado Comencemos por aquí Por ser la Por el primer Al frente Al frente Por el primer Al frente Al frente Al frente Al frente Al frente Coloradas Son las rosas Y la calas Al frente Al frente Al frente Medio vuelta Vuelta para la luna media vuelta también 1, 2, 3 1, 2, 3 Si tomas de las manos y a la luna reverencia Si tomas de las manos y a la luna reverencia Más rápido Comencemos por aquí por ser la puente primer Comencemos por aquí por ser la puente primer Abanjón Atrás La trasera Eso es Costa Media vuelta Se da la luna media vuelta también 1, 2, 3 Se da la luna media vuelta también 1, 2, 3 Manos Si tomas de las manos y a la luna reverencia Si tomas de las manos y a la luna reverencia Al costado Más rápido Comencemos por aquí por ser la puente primer Comencemos por aquí por ser la puente primer Avanzón Atrás Y coloradas son las rosas y blancas azucen La trasera Vuelta La trasera También por la de la cruz La trasera También por la de la cruz Costa Bailarán con un potado también por el otro lado Bailarán con un potado también por el otro lado Media vuelta Se da la luna media vuelta también 1, 2, 3 En el lugar Y Un, dos, tres Eso es ¿Cómo vamos por ahí? ¿Bien? Agüita Salud ¡Uy! Hace calor acá Tengo mucha calor Donde el espacio es chiquitito Pero no importa La intención es la que vale Bien, chiquillos, chiquillas Llevamos en 38 minutos de la clase Vamos a realizar unos tres temas más Para luego volver a la calma Estirar Y dar las palabras finales de nuestra primera clase de FitFolk Nuevamente reiteramos el agradecimiento Al proyecto COYEC Activo 2021 Ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes Y Recreación de COYEC Y financiado por el FONDEPORTE Del Instituto Nacional del Deporte Recuerden vamos a tener clases los días lunes, miércoles y viernes A partir de esta última semana de noviembre Hasta lo más probable el primer semestre Fines de julio del 2022 Así que no tiene excusas para no realizar actividad física Qué mejor poder darse su momento durante el día El rato que usted quiera Ahí usted acomoda sus horarios para tomar una clase de FitFolk ¿Ya? Así que eso Seguimos entonces ¿Para dónde nos iremos ahora? ¿Dónde nos podríamos ir? Nos vamos con... Vamos a subir un poco la intensidad y la complejidad Nos vamos a ir ahora con un ritmo que se llama San Juanito Correspondiente al país de Ecuador Bien Vamos entonces con el San Juanito Bien Inspiro por nariz Y suelo por botas Bien Trabajo por dirección Arriba Frenso Al lado Vamos arriba Frente Bien Paso 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 ¡Vamos! bien para girar 1 2 3 a ver no se llega de dos Ay 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 amaneciendo un dos tres ay 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 a ver no se llega de dos Ay 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 amaneciendo un dos tres Algo ya. Adiós. He he. He He. Ya. Adiós. Cienta, desplazada Voy Sancho Sancho, aché phones Lateral SyphPM Suena vez 1, 2, 3 Abrazo Eso es, sube la cabineña Y un poco más Eso es Adelante Juntos con brazos Atrás 1, 2, 3 Cambio, izquierda Para las dos se llegan y dos 1, 2, 3 Amaneciendo 1, 2, 3 Ay, 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 ay Adelante Adelante 2, 3 Basta con el otro pie Ese es A la onda 1, 2, 3 ¡Eso es! ¡Salta la cuerda! ¡Muy bien! ¡Salta la cuerda! ¡Salta la cuerda! ¡Salta la cuerda! 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Hey! ¡Dale, rato! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sube los brazos! ¡Hey! 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 ¡Bien! ¡Alto para dos! ¡1, 2, 3 ¡1, 2, 3 ¡Hú! ¡Sube los brazos! ¡Sube los brazos! ¡1, 2, 3 ¡No, crudillas! ¡Hey! 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 ¡Se paró! ¡1, 2, 3 ¡Se paró! ¡Se paró! ¡1, 2, 3 ¡Se paró! ¡Eso es! ¿Cómo estuvo ese San Juanito? Potente Lo que tenía este San Juanito es que Combina este ritmo, ¿no es cierto? Con la onda disco, ¿no es cierto? Entonces se pone un poco más intenso Este es de alta intensidad Bien Vamos a ir cerrando Nos vamos con el último tema Nos vamos con un clásico de clásicos de fit folk Con la cumbia nortina Si te marchas Trujo Santa Feria Chileno Con Roberto Marquez Alcanzado 1, 2, 3 Un, 2, 3 Un, 2, 3 Al costado Al costado Chileno 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 moriré, si es posible que estarás por la boca por la cabeza, por el dolor y dejadé, que me quemes todas las amenazas de nuestro ayer no hay remedio, no hay ausencia si me voy a dejar toda mi vida Tres, repetimos, atrás, su volencia, mi destino se caerá sin nubesía, mi destino se caerá sin nubesía, mi destino se caerá sin nubesía. Cresco, abdomen, con cero postura de la columna, y eso es, de hechizos y de hechizas, muy bien, cual es tu plato de acorde, mi destino se caerá sin nubesía, 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 mi destino se caerá sin nubesía. No hay miedo sin desagir, sin ese cariño, sin esa piel No hay senderos, si no es conmigo, sin tus ganas de morir Moriré, si es posible que salga al lado, yo moriré No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo sin desagir, sin ese cariño, 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 sin esa piel Tipo, uno, tres, atrás ло por boca Eso es Y nos brindamos un caluroso aplauso Excelente Nos vamos ahora con la parte final de la clase Estiramientos Así que esperes un poquito ahí Vamos a partir con una Canción de Nahuel Penisi Él es un argentino Que, bueno, él ganó la competencia folclórica Si no me equivoco, del 2020 Puede ser Acá en nuestro país, en el festival de viña Con esta canción Que se llama Avanzar Que en lo personal es muy linda y me gusta mucho Así que vamos a partir con este tema Para relajarnos Y volver a la calma Inspiro con nariz Eso es Exhalo con boca Nuevamente Exhalo con nariz Exhalo con boca Muy bien Vamos a soltar cada parte La puerta está abierta Espacita Dos o tres Si quieres seguirme Te invito Bien Iniciamos con nuestro brazo derecho Cruzando el mismo nariz Exhalo con nariz Vamos a soltar el mismo nariz Y vamos a soltar el mismo nariz Somos náufrago Somos náufragos de derecha Somos náufragos de derecha Avanzar Tres Dos Piso tierno que vivimos Avanzar No es Otra cosa que vivir Avanzar No hay más atrás Espero que nariz Tres 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 Y con otro Unido Todo modo de todo Y esperamos Entrevisa Hace Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y con otro Vamos Iniciamos con nariz Flexiona ahora su izquierdo Cicábulas Manito derecho Con el codo izquierdo Contar Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tres Yo lo sé Tres Tres Y despido Por nariz Entre las luchas Tres 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 Avanzar Como se pueda Eligiendo la manera La tarea Tres Tres Dos Náufragos Tres Avanzar No es Pienso que es lo que vivimos Avanzar Yo es Otra cosa que vivir Y avanzar Tres 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 Mano derecha Tres 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 y creer quiero empezar de todo y avanzar como se puede el tiempo a la manera de ser nuevo somos una obra para conseguir avanzar no es pisotear lo que vivimos avanzar no es hacer cosas que vivir y avanzar avanzar con sus amigas avanzar y creer soltamos espiro con nariz una vez más respiro con nariz exhalo con boca eso es y nos vamos ahora con un ultimo tema para así estudiar el tren inferior hasta la raíz tratar de la jorcao exhalo por boca muy bien ahora firmo la pared ¿cierto? lo que voy a hacer es flexo mi perna derecha subimos la pared bien hacia el sol bien 4 bien mantenemos 6 5 4 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 7 6 7 7 8 7 6 4 3 7 7 7 8 8 8 9 9 10 12 12 9 10 10 10 10 10 11 11 12 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 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 20 23 23 25 24 25 25 un par de temas, pero créeme que de aquí en adelante vamos a ir agregando cada vez más temas, que lo más probable puede que en una clase de una vez estemos realizando 14, 16 temas eso va a ser nuestro objetivo así que eso espero que hayan disfrutado mucho esta actividad muy bien, nos veremos en una próxima oportunidad de aquí en adelante recuerde lunes, miércoles y viernes después de las 19 horas, ahí verá que lo realice antes de tomar once citas, después de haber tenido un día súper ajetreado puede realizar su clase de fitful para desestresarse, pasarla bien y por supuesto folclorizarse, nos vemos cuídense mucho